Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí, vengan, tendamos un lazo a Jeremías porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo el sabio ni inspiración al profeta. Vengan, ataquemos lo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, de la trapa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, por tu misericordia. Tú eres mi Dios. Y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Líbrame de los enemigos que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Líbrame de los enemigos que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz de la vida. Líbrame de los enemigos que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Líbrame de los enemigos que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo. Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitarán. Entonces se acercó Jesús, a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle esta petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene preparado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva y el que quiera ser el primero que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Una de las cosas que, una de las tres tentaciones que todos tenemos, ustedes saben que hay tres tentaciones que son la base de todas las demás. Son como, hagan de cuenta que son como las generalidades, ¿no? ¿Saben ustedes cuáles son los tres tipos de tentaciones? La tentación de, del placer. La tentación del, del tener. Y la tentación del poder. Estas tres tentaciones incluyen todo lo que el hombre y la mujer añoran en esta vida. Tener una buena casa, tener un buen carro, tener dinero, tener ropa, poder sobre los demás, ser el jefe, mandar y que me obedezcan. Y placer. Placer de comer, placer de todo tipo, de todo tipo. Todas, todas las tentaciones que el diablo nos pone enfrente tienen que ver con estas tres tentaciones. Hoy el Evangelio habla de una de ellas. ¿Sí se fijaron de quién habla? ¿De cuál de las tres? A ver. ¿Del placer, del poder o del tener? Del poder, del poder, del poder. Miren, hay que entender muy bien que cuando Jesús vino al mundo, la gente de entonces creía que Jesús iba a ser un político, un líder. Con dinero, con poder, con ejército. Y entonces, muchas de las personas que buscaron a Jesús querían la salvación, pero muchas no. Muchas buscaban en él un hombre poderoso. Tan es así que cuando está en la cruz, ¿cuánta gente había cuando está en la cruz Jesús? Como cinco personas, más otros muchos chismosos, ¿verdad? Pero nomás cinco, que lo conocían. Y cuando fue la multiplicación milagrosa, ¿cuántos estaban? Cinco mil. No, pues bola de gorrones, ¿verdad? A la gorra. A la gorra no hay quien corra. Había comidita, había pescadito, gratis. No, pues aquí estoy. ¿Cuándo viene otra multiplicación milagrosa para que me inviten? Por eso, mucha gente creía que Jesús era un líder político, un líder económico. Y cuando ven que muere en una cruz, dicen, no, pues ahí nos vemos. Yo no esperaba eso de él. Yo esperaba otra cosa. Bueno, cuando Jesús comienza a darse a conocer, van a venir muchas personas a curarse, pero también van a venir muchas personas solamente a verlo. Y miren, vamos a ver un líder político. Cuando un líder político está dentro del poder, ¿cuántos barberos tiene a su alrededor? Muchos o pocos, díganme. Muchos. Y cuando ya no es nadie, pues nadie. Ya nomás todos le saludan. Adiós, 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 adiós. Pero ya nadie se le arrima, ¿no? Vean ustedes en nuestro México lindo y querido. Cuando gana un partido político, ahí están todos. Y cuando ya no gana ese y ya hay otro, pues ahora van para allá. Y es el cuento de nunca acabar. Son los mismos, nomás andan ahora de un color y ahora de otro color y ahora de otro color y ahora de otro color. Y ahí se la van llevando. Yo lo que quiero decirles a todos ustedes, hermanos, lo que quiero decirles a todos ustedes es que el poder es una tentación que nos puede llevar a cosas muy feas. Hoy se le acercó, ¿quién se le acercó a Jesús? Una mujer, la mamá de los hijos del Cebedeo, que son Santiago y Juan. Y le va a decir a Jesús, porque en ese tiempo Jesús, bueno, Jesús todavía no hablaba de la cruz, Jesús todavía no hablaba de lo que venía, de lo que iba a pasar. No, 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 Jesús era un hombre en ese momento muy atractivo. Era un hombre de mucho poder, del que se esperaba que tuviera mucho dinero. Y por eso la señora va y le dice a Jesús, oye, dice que se sentó ahí frente a él. Oye, ¿cómo estás? Vengo aquí. Y Jesús voltea y le dice, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Y la mujer, ¿qué le dice? Oye, no he comido, no me invitas a comer. No, ella iba a lo que iba. ¿Qué le dijo? Pues un favorcito. Así chiquito, un favorcito chiquitito. ¿Cuál favor quieres, mija? Mira, pues ya ves que dos de mis hijos andan contigo, dice. Pero quiero pedirte un favor. Le dijo, dime, ¿qué se te ofrece? Pues mira, no más, no más quiero que cuando estés en tu reino, mi hijo Santiago se siente a tu derecha y mi hijo Juan a tu izquierda. No más eso. ¿Cómo ves? ¿Será mucho pedirte eso? Pues sí, era mucho pedir. Y aquí quiero hablar un poco de algunas personas a las que tenemos que tener mucho cuidado. Miren, hay personas ocultas. Donde hay poder siempre hay personas ocultas que nunca dan la cara. Son como unos zorros. Yo así les digo, son muy astutos. Y a veces, aunque el poder lo tenga una persona, el que mueve los hilos es otro. Otro es el que manda. Otro es el que dice. Otra es la que decide. Y el que aparece solamente es una fotografía. Y estas personas se ocultan en un perfil bajo, con una cara bonita, con una cara amable, pero son los mandamás. Y muchas cosas se consiguen así, por abajo, en silencio, en lo oculto. Y todo esto termina perjudicando mucho a las personas que van creciendo de alguna manera. ¿Cuándo ustedes han visto que a un joven le den la oportunidad de trabajar luego, luego, o que le vaya bien? Es muy difícil, es muy raro. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien ahí oculto que es el que dice quién sí y quién no. Yo les voy a preguntar, ¿por qué creen ustedes que Santiago y Juan no le dijeron directamente? Oye, maestro, te queremos pedir un favor nosotros dos, a ver qué se les ofrece. Pues queremos sentarnos, mira, yo a tu derecha y él a tu izquierda. ¿Cómo ves, maestro? ¿Por qué tuvo que ir la mamá? Porque a veces queremos conseguir las cosas en lo oculto, por donde nadie sabe, por donde nadie ve. Y de esas personas abundan en las parroquias. Miren, les voy a platicar algunas cosas que yo hago. Cuando conmigo vienen de un pueblo a otro pueblo, a mí se me hace muy sospechoso. Por ejemplo, si uno de la mojonera viene a Catlán a pedirme a mí una misa allá, si yo todos los días voy a la mojonera, yo siempre digo, bueno, ¿y este por qué viene acá? ¿Por qué no me lo pide allá? O luego un acateco, uno de Catlán, va a Pochahuisco a decirme que se quiere casar allí y le digo, ¿y por qué no vas allá en Catlán? No, es que luego la gente me ve ahí y no me gusta que me vean. Pero no siempre es así. En el fondo es que están ocultando algo. Cuando yo no tengo nada que ocultar, yo voy delante de todos sin ningún problema porque yo no estoy haciendo nada malo. Cuando a mí alguien me invita como aparte, como diciéndome, oiga, quiero pedirle un favor, pero no quiero que oigan estas gentes. No, pues no están oyendo, les digo, están lejos. No, pero no quiero que oigan. Oiga, yo quiero, fíjese, yo quisiera bautizar a mi hijo, pero aparte. Yo no quiero bautizarlo con la chusma. Bueno, no dicen así, pero con la chusma. Ah, le digo, no, pues es que aquí todo es junto. ¿Cómo ves? No, padre, pero es que mire. Y luego, como no lo lograron, me mandan a la suegra, me mandan a la tía, me mandan a la que me ayuda, me mandan a la ministra, me mandan al lector, me mandan a la que canta. Digo, bueno, esta gente tramposa, porque son tramposos. Nomás que miren, les voy a decir algo que yo he aprendido. Con esa gente tramposa, a veces yo me hago el tonto. A veces me sirve hacerme el tonto. Cuando vienen y me quieren ver la cara, hago como que me la ven. Ah, sí, no hay problema. Porque entre ustedes platican y dicen, ah, el padre y yo, mira, conmigo va a decir que sí. Y yo les digo que sí, digo, ándale, sí. Si tú te hace feliz creer que me ves la cara, pues vémela. Yo me hago el tonto, como que no entiendo, como que no sé, como que tú tienes la razón. Y vieran cómo hay gente tramposa que anda ocultando la verdad. Cuando vienen a traer a sus hijos al catecismo, les digo, ¿ustedes dónde viven? En tal comunidad. No, le digo, aquí ustedes no pertenecen, aquí tienen que ir a su parroquia. No, pero es que mire, padre, nosotros, y que, y muchas veces son mentiras. Yo, ya nomás me hago que les creo, les digo, ah, no, pues sí es cierto. Sí, yo creo que sí. Sí, sí es verdad. Vieran cómo hay gente tramposa. Vayan ustedes a un ayuntamiento y van a ver cuánta gente llega para que le hagan un papel al modo de ellos. Les voy a platicar. Un día vino, aquí no, pero en otro lugar, vino un hombre que era nieto de una señora que se murió sin dejar herencia. Pero resulta que no era su único nieto. Y bueno, con tal de que el asunto me dijo, oiga, padre, yo necesito una boleta que aparezca yo como hijo de fulana. Dice, no más que, no quiero que me ponga este apellido, quiero que me ponga este otro. No, le digo, eso no se puede. Eso es un delito. Y yo no puedo modificar lo que está en el libro. Así estás registrado y así estás ante el gobierno. No, pero mire, ándele, ayúdeme, por favor. Le digo, pero ¿por qué me pides eso? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza venir a pedirme que me corrompa? No, dice, no me da vergüenza. Le digo, pues vergüenza deberías de tener porque yo no voy a hacer ese documento. Yo no estoy en esa disposición. Dice, mire, padre, si usted hace ese papel, a mí el notario solamente me está pidiendo una prueba de que sí soy nieto. Pero sí soy nieto, padre, pero en la boleta parezco que no soy. Bueno, le digo, pues entonces hay que ir con un abogado que te haga un juicio civil y allá, pues que te arreglen los papeles. Le digo, yo aquí no te puedo dar una boleta así porque no existe esa boleta. Se enojó, se puso muy mal y me dijo, oye, padre, si a mí me arregla eso, a mí me van a dar tantos miles de pesos. Yo le doy tanto, ¿cómo ve? No, le digo, así me des una casa y yo no te hago ese papel. ¿Por qué? Porque al rato a mí el notario me va a hablar por teléfono y me va a pedir una copia del libro y va a salir que no es cierto. No, le digo, aquí topaste con piedra, yo no me voy a corromper, que Dios te bendiga. ¡Uh! Me ofendió, me dijo hasta de lo que me iba a morir, yo nomás le dije, igualmente para ti. Grocero, majadero, igualmente para ti. Eres un corrupto. Y vieran cómo llega gente a veces a la iglesia. Bueno, me ha tocado personas que han falsificado su boleta de bautismo, que inventan historias de terror. A mí llegan señoras aquí a decirme, ¡ay, es que yo la boleta de bautismo, fíjense! Yo ya cuando empiezan con su lloriqueo, le digo, no, 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 no llore, estamos hablando, no es para que llore eso. ¿Cuánta gente llega a querer hacer trampas con mentiras? Mucha gente mentirosa que se le olvida que las mentiras son pecado mortal. Así que miren, yo les invito a que no hagamos trampa, no pidamos cosas aparte. Cuando yo, por ejemplo, fíjense, una vez me pasó que una persona quería que yo le fuera a celebrar una misa y ¿saben con qué me inventó? Que el padre de allá no le quería celebrar a ella la misa. Bueno, le digo, pero ¿por qué no quiere el padre o qué? ¿Qué le hiciste? Dice, no, yo no le hice nada. ¿Cómo no le hicieron si le inventaron un chisme a esa familia? ¿Ustedes creen que con gusto le va a celebrar uno la misa a esa familia? Chismosa, mitotera, metichona. Claro que no. Hoy la mamá de los hijos del Cebedeo le pide a Jesús algo y Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? ¿Que sí o que no? Que no, le va a decir, mira, le dijo, no saben ustedes lo que piden, dice, ¿podrán beber el cáliz que yo debe beber? Sí, sí podemos, dice, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, a mí no me toca, le toca para quien está reservado. ¿Para quién creen ustedes que está reservado ese lugar? Yo pienso que la Virgen María y San José, que son sus padres de Jesús, yo les invito a ustedes, hay que hacer las cosas derechas, no hay que andar de barberos y las personas que tienen poder y corrompen, mucho cuidado porque eso es pecado mortal. Yo conozco gente que tiene poder y que es capaz de destruir a otros para poner a otros. ¿Cuántos en el gobierno han quitado el trabajo de otros simplemente porque son amigos aunque no son competentes? Ánimo, hermanos, señoras, no le pidan un favor a otra persona a cambio de la amistad. Una cosa, una cosa que a mí me molesta mucho es cuando viene alguien en nombre de alguien. Oiga, Padre Arturo, ¿se acuerda que yo le regalé el pastel de su cumpleaños? Ya cuando me llegan así, ¿qué creen que quieren? ¿A qué creen que vienen ustedes? ¿A qué creen que vienen? Oiga, Padre, ¿se acuerda que yo cuando andábamos allá yo le invité la comida? Digo, ay Dios mío, a ver a cuánto me sale esa comida que me invitaron. Ya cuando me llegan con eso, digo, no, pues, algo quiere. Oiga, Padre, fíjese que yo no puedo venir a las pláticas. Ah, le digo, ¿y por qué no puedes venir o qué? Es que yo trabajo, le digo, a las siete de la noche ¿estás trabajando todavía? Pues a veces sí. Ah, le digo, pues ahora vas a dejar de trabajar para que vengas a las pláticas. Oiga, pero yo soy sobrino de doña fulana, la que le hace la comida. Ah, le digo, bueno, pues a ella le daría permiso, pero a ti no, porque tú nomás eres sobrino, así que tú tienes que venir. Ay, Padre, por favor, mire que yo pues, ¿sí conocen gente así de tranza y de malvada que se justifica de todo? Cuidado, con esas personas porque esas personas son corruptas y esas personas terminan corrompiendo a otros. No pidamos concesiones y no pidamos favores cuando nosotros podemos cumplirlos. Miren, yo tengo mis amigos, tengo mis amigas y yo siempre les he dicho, a mí me molesta mucho que alguien que se dice ser mi amigo me pida un favor de no venir a una plática, de no venir a misa el domingo, dice, oiga, no me puedes disculpar de la misa del domingo, ¿cómo te voy a disculpar yo? Oiga, no me puede, no, ¿cómo me pides eso? ¿Qué tipo de amiga eres tú? ¿Qué amigo eres tú? Entonces, ¿qué te he enseñado? No, mejor ni digas que eres mi amigo. Vamos a pedirle mucho a Dios por esta gente que abunda, que anda buscando cómo sacar provecho y que anda dando cosas para luego cobrarlas. A mí hay comidas que me han salido muy caras. Digo, no, jamás vuelvo a ir a comer a esa casa. Cuando voy a comer después me sale muy cara la comida, me sale muy caro el favor. Debemos enseñar a lo siguiente, si yo te hago un favor, te lo hago a cambio de nada. Si yo te aprecio, te aprecio a cambio de nada. Y aunque yo sea tu amigo, no te voy a pedir un favor de ese tipo. Oye, mira, ahí ponle que ya te pagué el predial o que ya pagué la luz, bórrame, bórrame. No, debemos de pagarlo. ¿Qué es eso? De andar pidiendo corromper a otros. Por eso nuestro México lindo y querido no avanza, por gente así que está moviendo los hilos. Que Dios nos ayude y nos libre de pedir ese tipo de concesiones que tanto daño hacen a los demás. Una de las cosas que a mí me da coraje es cuando van al banco, ¿han ido al banco alguna vez? Y resulta que llega la mamá de ¿sabe quién? Y a ella pásese, 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 pásese. Ay, doña Chana, doña Juana, pásese. Y acá nosotros formados allí. Y digo, oiga, ¿y por qué la pasaron a ella? Es que ella es la cuñada del gerente. Ah, le digo, no, pues está muy bien, pues yo soy como tío del gerente, no se podrá, yo como que soy tío. Así también, a mí me ha pasado mucho incluso con personas que dicen que son mis familiares y ni me acuerdo de ellos, ni en el mundo los hago. Luego llegan aquí tocando la puerta, oiga, yo, yo, como que yo soy tía de usted. Ah, le digo, pues, ¿de qué familia o qué? Por el lado de su mamá. Ah, le digo, no, pues yo no me acuerdo de usted. No, sí, pero yo sí me acuerdo, le digo, no, pues yo ya le busqué. Y no, usted y yo no somos familiares. ¿O por qué quiere no, pues no ande diciendo, porque eso no está correcto. Fíjense que cuando yo no era nada ni en vida se acordaban que vivía o que existía. Ahora que ya, ay, el padre Arturo es mi primo, ay, el padre Arturo es mi sobrino, ay, el padre Arturo es mi hermana, ay, el padre Arturo, ay, puras mentiras. Yo me acuerdo bien cuando no era padre que ni el saludo me daban, ¿cómo ven ustedes? Si lo creen o no lo creen. Ni buena tardes, me decían y buenos días, nada, como cualquier muchachillo que iba caminando. Ahora ya está, ay, padre Arturo, qué vergüenza, qué pena, qué tristeza de personas que somos oportunistas y solamente estamos a las caíditas. Dios nos libre de conseguir concesiones a través de corromper o sacar un favor que perjudica a otros.